Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado Perdón, píjate mi piso, perdón, píjate mi piso, perdón, si estés al lado ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos